La necesidad tiene cara de perro. Sí, da abuelo. Los hombritos, los hombritos. ¿Cómo es que los hombritos? Sabía que yo sabía que tenía un propósito conmigo. Sí, da abuelo. Con nosotros, pues. Yo nunca fui malo con mi madre ni con mi padre. Esos eran los máximos para mí. Si papá los cogía de la cama, los cargaba, los bombaba. Sí, da abuelo. Están lindos, mi padre. Tú sabes que cuando dices, ¡Horra malo y padre! Y tus días se te alargarán. Mira por dónde se va a pasar. Mira, mira, mira. Mírala. Carajo, parece una pajarita. Hombre, carajo, mírame. ¿Dónde viene la abuela? Todavía con un busto de maíz en el hombro. Una señora de esas de 76 años de edad. Carajo, esa señora. Eso es un roble, oye. Eso no vuelve a salir. Eso está mejor dicho. Eso se coge cinco o seis bustos de maíz. ¡Abuela! Carajo, ¿está dónde me metí, abuela? ¿Está recogiendo maíz? Hombre, abuela, mire. Deje la vaina, abuela. Yo la admiro a usted, abuela. Mi amor. Yo te admiro, mi amor. ¡Ah, carajo! Yo te admiro porque una señora de esta edad. Ay, mi amor. O sea, mi amor, no te me estés asoleando así. ¿Qué traes aquí? Mira, mi hijo, May. May. Pero me gustó, vos te amas cargaste. Ay, mi amor. Sí, ¿te gustó? Carajo, abuela. Mire, yo la admiro a usted, abuela. Es una señora de esta edad. Para que se ponga, mire. ¿Y cuántos gustos se coge? Así o de poquito. No, así o de poquito hasta que lo relleno. Hasta que cinda. Carajo, mírame. La abuela, carajo, mírame. Mira cómo hay allá. Mira. Sí, esto que es raicilla. Raicilla, mijito. Por aquí. Ah, raicillando todos estos campos de maíz, ¿verdad? Bueno, abuela, vamos. Que yo le voy a ayudar hasta su raita, güey. Ay, carajo. Ya está metido en maíz, abuela. Ya me engañó los hijos míos. Sí. Ay, imagínese usted cogiendo maíz con estos soles. Porque están haciendo unos soles, abuela. La necesidad tiene cara de perro. Sí, abuela. Carajo. No, pero, o sea, mire, yo todavía, hasta este punto, yo me quedo sorprendido porque usted es un ejemplo de vida, abuela. Ah, bueno, gracias, pues, gracias. Un ejemplo de vida. Gracias. Porque no todo el mundo a su edad tiene la capacidad de hacer. No, no, no lo hacemos. Oye, y eso es lo que yo admiro de usted. Una señora de esa edad de 76 años. Una madre hermosa. Usted es linda, abuela. Vamos. Vamos. Mire. Tengo cara de maraca, pero corazón bonito. Eso sí. Abuela, mire, escuche. Está haciendo una sofocación grande. Sí. Vamos a hacernos un jugo bien bacano para esta sofocación. Vamos, mijo, vamos, mijo. Vamos, vamos. Abuela, mire. Y yo digo que una agua de limón. Como caiga. Sí, pero que esté buena. Con buen hielo. Claro, mijo. Bueno, carajo, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a hacer la agua de limón. Vamos, vámonos, joña. Póngase el sombrero, abuela, para que no se sole. Mi, abuela, se cae por ahí. Y el chuzo con que coge el mayor de lo traje. Míralo. Sí. Míralo. Carajo. Y usted anda así en chancla, no la pica a culebra, abuela. Ah, hormigas sí. Hormigas sí. ¿Usted ha visto una persona cargar arriba y la hormiga la lleve? ¿No es verdad? No sé, no. Pica. Me pica. Abuela, usted mejor dicho, ahora se ha convertido en la abuela más querida de Colombia. Y del mundo entero. Gracias, padre, señor Jesucristo. Amén, amén. Eso es verdadero. ¿Yisda? Yo sabía que tenía un propósito conmigo. ¿Yisda, abuela? Con nosotros, pues. Sí. No conmigo. Ajá. ¿Usted se esperaba eso? Claro. Algún día. Usted y yo, yo tiene que darme una bendición grande. Una bendición grande. ¿Y esto ha sido una bendición, verdad, abuela? Porque yo nunca fui malo con mi madre ni con mi padre. No. Eso era lo máximo para mí. Ay, carajo, abuela. Qué bonito eso, abuela. De admirar. Mi papá lo cogía de la cama, lo cargaba, lo robaba. Sí, doble. Tan lindo, mi padre. Ay, doble. Eres pinito, pero. ¿Y de cuántos años murió su papito? 105 años. ¿105 años? Sí, señor. Carajo, abuela. O sea, que usted se puede estar rayando esos años. ¡Ya, hombre! Hasta más, hermana. Usted sabe que cuando dice, ahorra mal y padre, y tú dices hasta las garanjas. Exactamente, abuela. Y después dice la Biblia. ¿Vieron? De la abuela es lo que sí tiene el conocimiento. Sí, lo ves. De vida. Sí, de vida. Carajo, abuela. Estoy apurado con este sol, mira. ¡Mira cómo ha brillado! Mira. Mira. Es que, o sea, y solamente vengo entrando ahorita apenas a, aquí al monte donde está la abuela cogiendo el maíz. Mira. 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 Pero tiene nada, mi. Cuatro grano, mira. Ay, pero eso sirve para la mazamorra. Ay, hombre. Bueno, ¿qué se va a hacer? Peor es nada. Peor es nada. Vamos, nos fuimos para la casa. Para hacer el agua limón. Claro, mi hijito. Con buen hielo. Con buen hielo. Para la abuela después de coger el maíz. Mira, mira por dónde. Mira por dónde se va a pasar. Mira, mira. 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 Carajo, parece una pajarita. Hombre, abuela, usted sí es la propia campesina, oyó. Mira. Campesina de las propias. Mira. Pasa el hambre y tú acá. Venga, abuela, para irnos en la moto. Ah, mami, yo me voy a pedir. Abuelita, para. Venga, no le pare bola a eso, abuela. Venga, abuela, dice. Carajo. Que no esté ahí caminando. Uno siempre huele a monte. Ah, abuela. Y la gente dice, no, y la abuela, ¿por qué? Que no sé qué, que esto, que lo otro. Que el campesino mantiene así. Mira donde tengo la yuca que tengo que limpiar. Filda, está sucia. Está sucia. Carajo, ¿y la va a limpiar? Claro, mijo. Bueno, me avisa cuando vaya a limpiar para ayudarle, oye. Otra semana. Nos fuimos. Sí, sí. Oh, caramba. Oh, panarrón. Mmm. Sí. Y se montó sola. Ya está arriba. Ya nos vamos. Los hombritos, los hombritos. ¿Cómo es que los hombritos? No se pierdan el próximo video. Donde les vamos a mostrar el preparamiento de esta ponchera de agua y limón.